les saluda cristina rodríguez desde nueva york y desde aquí les acercamos lo más destacado de la economía de los mercados de eeuu y para hablarnos de todo esta semana está con nosotros marco oviedo que es analista económico independiente bienvenido marco y muchas gracias por estar con nosotros en estrategias de inversión no gracias a ti cristina encantado de acompañarnos empezamos marcos y te parece con las previsiones de esta semana que comenzamos entre las más destacadas las proyecciones económicas del comité federal del mercado abierto también se dará a conocer el índice de precios al productor las ventas minoristas de mayo y la producción manufacturera e industrial también del mes pasado y atentos además a la reunión de la pep en un momento en el que los precios del petróleo siguen muy altos y sobre el crudo precisamente joy biden habló el viernes y dijo que estaba trabajando con las compañías petroleras estadounidenses para impulsar la producción a niveles récord el próximo año marco si es una base de una semana bastante nutrida de información el evento más relevante es sin duda la decisión de política monetaria de la reserva federal el mercado está esperando 50 puntos base bueno menos los analistas tras el dato de inflación que si quieres después lo comentamos ya se está incorporando la idea de un aumento más agresivo de 75 puntos base esto ha provocado bastante volatilidad de los mercados y los riesgos de que una recesión ocurra en la unión americana pues está todavía latente y es muy elevado no entonces lo que vamos a ver es si efectivamente la fe sube sus 50 puntos base y pone la mesa para ese ajuste más agresivo que los mercados están incorporando o están viendo la inflación todavía en un plazo de más largo plazo y que esta parte que ha aumentado demasiado se irá diluyendo en algunos meses y ellos harán su ajuste de manera gradual yo me inclino a que va a ser una combinación de ambos yo creo que si van a matar la señal de que la inflación tiene que ir para abajo y que y que no van a cesar de aumentar la inflación porque hace algunas semanas hubo algunos miembros que decían que si va a haber una pausa en septiembre yo creo que van a continuar aumentando la tasa y que por otro lado van a estar atentos de que esto ayude a que la economía no pierda mucho dinamismo y entonces los datos que que vamos a tener respecto por ejemplo de ventas minoristas nos va a dar una idea de cómo el consumidor está digiriendo estos aumentos en las tasas porque ya hay efectos directos no las tasas de las hipotecas han subido eso tiene un impacto en los bolsillos de los consumidores y vamos a ver si ese consumo se desacelera y por el lado industrial pues todos estos indicadores de 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 manufactura y de precios del productor también nos puede dar qué tanto los choques de oferta pueden afectar la actividad por el lado de la de la producción y y finalmente lo que tú mencionas de de lo que puede suceder en la reunión de la OPEB es bien relevante porque uno de estos choques es el precio del petróleo y vamos a ver si efectivamente hay un plan para sustituir producción que ya no se quiere consumir de parte de de Rusia con otras fuentes y que esto haga que los precios no lleguen a los niveles que ya algunos analistas están viendo que es 150 dólares por barril que eso pues te pondría un un peso adicional en las presiones inflacionarias que es precisamente lo que ha generado todo esta reacción en mercados y de política monetaria estás hablando de la inflación y precisamente la semana pasada el viernes conocimos el dato del ipc de aquí de eeuu que aumentó tres décimas respecto al mes anterior y la inflación marco alcanza ya el ocho coma seis por ciento en eeuu la mayor subida desde mil novecientos ochenta y uno que te parece esta cifra si era esperado en cierta forma fue mayor a lo esperado porque hay unos componentes que lo discuto después pero digamos la parte de energético de alimentos ya se espera tuvimos esta esta presión adicional que hace que la la dato total suba pero en la parte subyacente digamos lo que no tiene alimentos de energía que es más indicativa de cómo se va contaminando los precios en general de la economía esa subió un poco más a lo esperado pero todavía sigue desacelerando y esto porque se esperaba que por ejemplo autos usados que es un componente importante en pese no subiera tanto y subió bastante lo que es eh rentas eh el shelter no que se que se llama en inglés todo lo que es habitación eso sigue subiendo pero creemos que con la con la subida de tasas esto todavía eh empieza a desacelerarse hacia adelante entonces si hay inflación muy alta eh va a seguir alta pero lo que tenemos que estar atentos es si estas contaminaciones que están eh percibiéndose en habitación autos eh otros servicios se empiezan a moderar y entonces una vez que se resuelvan todos estos choques de oferta precios de petróleo alimentos la inflación empieza a caer es que los próximos datos del ipc este año serán más bajos y además piensas que la reserva federal cambiará su política monetaria dependiendo de estas cifras y que haya alguna sorpresa con los próximos tipos de interés por cierto que el banco central europeo supimos la semana pasada que subirá las tasas veinticinco puntos en julio por primera vez en una década marco si eh la expectativa que tenemos es que efectivamente estas contaminaciones o que la la parte más eh central de la inflación si empieza a desacelerarse hacia la segunda mitad del año la reserva federal como te mencionaba yo creo que va a seguir con su plan de seguir subiendo la tasa puede ser que si suba más agresivamente durante el verano pero si veo eh incrementos de veinticinco puntos base sostenidos eh en lo que resta del año y puede quedar la tasa entre dos setenta y cinco y tres a final de año ya dependerá de cómo vengan los datos si quieren subir más pero yo creo que ese nivel ya lo podemos eh categorizar como bastante restrictivo sobre todo porque también vienen disminuyendo eh su balance que es otra otra parte de este ajuste de 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 menos estímulo monetario y efectivamente el banco central europeo con las presiones que están observando y ahí las presiones han sido mucho más evidentes del lado de los volátiles por todo lo que está sucediendo en la región de falta de suministro de energía por parte de de Rusia de alimentos de Ucrania alimentos de Rusia entonces si las tasas de inflación son mucho más altas los riesgos de recesión desde mi punto de vista son mucho más elevados entonces el banco central europeo tiene menos espacio para hacer un ajuste mucho más agresivo yo creo que este primer eh ajuste de veinticinco puntos base es como dijo eh eh Cristín Lagarde es para ver cómo los mercados se van ajustando pero yo no descarto que también se acerquen mucho a ese tres por ciento eh de la FED eh hacia el próximo año no no al final de este año como la FED pero se dice el próximo año dependiendo cómo se resuelva el conflicto de de Rusia esta sustitución de energéticos de occidente de lo que viene de Rusia y cómo eso impacta la inflación y en la actividad económica todo esto marco en un momento en el que el banco mundial recortó el pronóstico de crecimiento global y además advirtió que muchos países podrían caer en recesión cuáles son esos datos y las previsiones del banco mundial si eh la la digamos el banco mundial lo que está esperando es que efectivamente desde la segunda mitad del año la mayoría de las economías tengan una una menor un menor dinamismo eh Estados Unidos será alrededor del 1.4 por ciento no recuerdo bien la cifra de de México eh lo tengo más más fresca que es 1.7 pero aún así estos números no están eh incorporando una caída fuerte de la actividad en la segunda mitad del año yo creo que el riesgo de que tengamos cifras de con crecimiento objetivo sobre todo en Europa eh podrían eh motivar más eh revisiones a la baja en el crecimiento es inevitable está teniendo choques como te mencionaba en la parte de producción en la parte del ingreso disponible de los consumidores y eso tiene que impactar eh en la actividad sumado al el retiro del estímulo eh monetario en Estados Unidos yo soy menos eh eh negativo en el sentido de que es una economía mucho más flexible y que y que incluso el mercado laboral no se está calentando como lo que estamos viendo en Alemania o en otras partes de Europa donde si los salarios están subiendo mucho eh y que se puede generar una una espiral este inflacionaria sino que estamos viendo en Estados Unidos una recuperación de la pandemia muy gradual que puede ayudarte a que ese estímulo que se retire por la parte de la parte fiscal eh no sea tan agravante de esa misma recuperación y entonces la actividad solamente se desacelere pero yo creo que eh eso de que el Banco Mundial está eh advirtiendo va a ser muy evidente en en Europa sobre todo y y quizá algunos países de la periferia de Europa y del norte de de África. Eh estamos viendo Marco como la salud de la economía mundial se está deteriorando y además la volatilidad se ha instalado en los mercados. El viernes los tres electivos de Wall Street cayeron alrededor de un dos por ciento. ¿Qué deberían hacer los inversores ante esta situación? Sí, hay un hay toda una discusión si es eh sensato ya eh ver algunas oportunidades en el mercado accionario que ya se ven relativamente baratas o si que el mercado de bonos es un buen refugio eh en estos periodos de volatilidad. Yo creo que como todavía hay mucha incertidumbre no está claro hacia dónde deben hacerte. Creo yo desde mi punto de vista que hasta que no tengamos evidencia de que eh la actividad eh económica no se va a deteriorar tanto por la acción monetaria y que la inflación efectivamente empieza a debilitarse es seguro meterse a renta variable. Yo me inclinaría más por el lado de eh renta fija de de largo plazo donde quizá ya está incorporado y después de la volatilidad que hubo la semana pasada ya está incorporado un ajuste monetario bastante agresivo y donde quizá eh pueda ser un refugio eh eh para los inversionistas en caso de que la actividad económica también empiece a flaquear porque ahí es en donde el ajuste monetario puede ser menos agresivo y los bonos podrían tener una ganancia eh no tanto en el largo plazo pero sí este te mantiene un poco de de menos riesgo ¿No? Eh pero sí yo todavía sería muy cauteloso de la parte de renta variable. A todo esto Marco se ha celebrado la cumbre de las Américas en Los Ángeles ¿Cuáles son las conclusiones en materia económica? Sí ahí la es es eh lo lo fundamental es ver cómo el presidente Biden llega a mantener cierto liderazgo en la región eh la discusión central yo creo es cómo controlar la inmigración de Centroamérica y y y de mexicanos hacia Estados Unidos que va a ser un tema político nuevamente en las elecciones eh y eso pues ha motivado anuncios de inversión importantes eh sobre todo en las áreas eh donde Centroamérica y México podrían ser bastante eh provechosos que es eh manufactura en particularmente en textiles y y creo que hay un eh anuncio de casi tres punto dos mil millones de dólares para que de nueva inversión de por parte de empresas privadas para invertir en estos sectores generar empleo y así frenar un poco eh los flujos migratorios yo creo que esa es la parte central puede ser bastante provechoso para para Biden junto con la política que coordine con estos países y que y que el flujo migratorio pues sea más eh menos eh eh presionante para la discusión política que se va a tener en las elecciones Muchísimas gracias Marco Oviedo por todo lo que nos has contado hoy por estar con nosotros en estrategias de inversión No, gracias a ti Cristina, un placer. Y a ustedes les esperamos como siempre eh desde aquí desde Nueva York con más noticias de la economía y los mercados de Estados Unidos. Saludos, Cristina Rodríguez.